Vero Solís es una gran diseñadora de México, ella su base está en Monterrey. Vamos a pedir a Vero Solís que nos acompañe en el escenario. Si ustedes están interesados en adquirir alguno de estos diseños o ver más de la variedad de diseños que tiene la diseñadora Vero Solís, pasen a los booths de Socorro Yua Estudios, ahí les daremos más información. Ella se especializa en diseñar trajes para el baile sorpresa. Ella es Jessica vistiendo colores negros, con mucho plateado, con muchos brillos plateados, muy juvenil para esas niñas que quieren impresionar en su baile sorpresa. Una gorra con accesorios y cadenas también. A continuación tenemos a Karen Monárez, ella vista de gris y negro. También recuerden que estos diseños los pueden encontrar en la página de Vero Solís. Y ella es Karen Lazo. Si se fijan los diseños varían, pero siempre están en el mismo concepto juvenil, atractivo e impresionante. Con una gran combinación de accesorios, tenemos mucha pedrería. Ella es María Mesa, ganadora de Señorita Fotogénica en Latin New York y Las Vegas 2009. Y en este momento vamos a pedir a la diseñadora Vero Solís con todas sus modelos que pasen aquí al frente para que las conozcan, por favor. A la diseñadora Vero Solís con todas sus modelos europeos. Son Specialos para la diseñadora Vero Solís gone. Ahorita estamos preparando porque viene Vero Solís con un diseño especial, vamos a darle unos segundos a la diseñadora Vero Solís porque estamos preparando a nuestra última modelo con un diseño especial. Vero Solís con un diseño especial, vamos a dar un diseño especial, vamos a dar un diseño especial y vamos a pedir un fuerte aplauso para recibir a nuestros modelos con la diseñadora Vero Solís. Y aplauso para nuestra diseñadora llegada desde México, Monterrey, ella es Vero Solís. Ok, Verónica, bienvenida a Las Vegas, ¿cómo te sientes el día de hoy? Estoy muy contenta, la verdad estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada de verdad por poder traer mi línea de vestuarios para que enseñara aquí también para todas las chicas de Las Vegas. Claro que sí. Verónica, vámonos un poquito, ¿en qué te inspiraste o por qué, cómo surge la línea de Vero Solís? Mire, nosotros tenemos ya más de 15 años trabajando en México con esta línea, que es un vestuario de fantasía, un vestuario que aquí ustedes en Estados Unidos le llaman el traje o el vestuario de sorpresa. Nosotros tenemos 15 años, yo diseño ropa para artistas, para grupos, gente de televisión. Y bueno, yo decidí crear esto para las quinceañeras porque, ¿por qué no ese día tan especial? También luzcan como las grandes escuelas. Pues sí, claro que sí. Y cuéntanos dónde, si alguien se interesa, dónde podemos encontrarte, tienes tu página de internet. A ver, platícanos, ¿cómo las chicas pueden hacer?